Camarón, un poema de Fernando Carabiotto, declamado por el autor. Cada vez que te miramos, al verte, las flores lloran. Mas tus ojos, dos estrellas, alma y corazón flamencos, rotas como tu garganta o como el agua en la aurora, no sabían de mentiras, de la gente embaucadora. El flamenco vive en ti, leyenda del tiempo viva, arte y majestad sublime, inquietud desconocida. Soy gitano, nos dijiste, legado que nos dejaste, autorretrato bien triste. A José Monge Cruz, un alma libre en un mundo encadenado, en el 25 aniversario de su muerte. A José Monge Cruz, un alma libre en un mundo encadenado, en el 25 aniversario de su muerte.